¡Hola! Te habla Rubén Cedeño. En esta ocasión para conversarte de este libro que se llama Enseñanza Primordial, que más que un libro es una nueva tendencia de instruir a la humanidad sobre algo muy importante. Todo el mundo sufre, todo el mundo tiene problemas, traumas, adversidades, conflictos y todo eso puede desaparecer. ¿Puede desaparecer cómo? Aplicando una instrucción, una instrucción que aparece aquí en este libro, pero que ha aparecido a través de la humanidad con matices religiosos. ¿Y qué hacemos entonces? Si escribimos, por ejemplo, por decir algo, la instrucción con un matiz religioso católico, ¿qué puede decir un evangélico, un musulmán, un judío, un practicante de las enseñanzas del señor Gautama, un islámico o personas de cualquier otra tendencia religiosa? No lo van a aceptar. Al igual como que si fuese escrito por cualquiera de estas tendencias religiosas con su terminología, los demás tampoco lo van a aceptar. Hace falta o hacía falta que se escribiera la forma de cómo eliminar los conflictos y los sufrimientos sin ninguna tendencia religiosos. Esto es muy difícil, porque limpiarse uno de todo ese pasado, que incluso es genético, de creencias religiosas, requiere un trabajo. Trabajo que mi persona, de manera natural, sucedió en el 2004 camino a Noruega, donde me limpiaron la cabeza de todos los conceptos religiosos, me dejaron solamente la instrucción pura y sana. Y fue poniendo pie en ese país, venía un barco, llegando a puerto, cuando todo esto se agolpó dentro de mi cabeza y no tuve otra cosa que hacer que ponerme a plasmarlo y hacer un texto con esto. Que después surgieron más textos con más instrucción con esta tendencia de describir, enseñarle a la humanidad cómo resolver sus conflictos sin necesidad de que tenga, no solamente, una tendencia religiosa, sino que no tenga palabras de connotación espiritual. Porque existe también personas que no son religiosas, que entre comillas se le pueden llamar ateos o ellos se pueden denominar así, y que no quieren nada, no tienen nada que ver con esto, ni quieren saber de nada de lo religioso. ¿Por qué? Por todas las estafas, engaños y matices que le han dado a la verdad que la han tergiversado. Y tienen razón. La propuesta es que todo aquel que desee una enseñanza libre de conceptos religiosos, libre de conceptos llamados espirituales, y quiera saber cómo resolver los asuntos de su vida a través de qué, de la aplicación de las leyes naturales de la vida misma, de la aplicación de los aspectos de la vida misma, y utilizando la fuerza que tiene como ser en sí mismo, tiene la opción de la enseñanza primordial. Y este es el comienzo de una serie de textos que le continúan explicando otros aspectos de esta instrucción, pero abarcando nuevos estados de conciencia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video